Universidad Iberoamericana Torreón, vive en movimiento, presenta Finalmente, el fin de semana, iniciaron las campañas a la gobernatura de Durango. Sin embargo, aunque en política lo más importante es la percepción, el inicio de la campaña de Esteban Villegas no fue tan contundente. Pareciera que su cuarto de guerra está trabajando con ocurrencias y no con una estrategia definida. Lo primero que vimos en redes fue el corrido de San Juan del Río. Él nació en San Juan del Río y ahí también fue su primer evento. Pero ¿acaso no era mejor mandar un mensaje contundente con un mitin donde se mostrara músculo político? A su evento en la laguna, el domingo, llegó con más de dos horas y media de retraso y su discurso tampoco fue contundente y su manejo en redes ha dejado mucho que desear. En contraparte, el equipo de campaña de José Rosa Saizpuro hasta el momento está mostrando mayor colmillo. Hay que recordar que el candidato al PAN hace seis años estuvo a punto de ganar la elección. Apenas fueron 10 mil votos la diferencia. Jorge Herrera ganó gracias al voto de la Laguna de Durango. Sin embargo, la Laguna de Durango pareciera que es despreciada hasta el momento por Esteban Villegas y su equipo. Son 60 días de campaña o mejor dicho 55 aproximadamente. El tiempo no perdona y ambos equipos deben definir bien sus estrategias y no perder días porque finalmente en campañas tan cortas cualquier error es muy difícil de enmendar. Soy Luis Guillermo Hernández Aranda, nos vemos a la próxima. Gracias por ver el video.